le cantamos en la tarde falta de tiempo falta 25 para las 12 va a haber comida ya no voy a cortar el mensaje aunque llegue tarde, perdónenme perdónenme solo de pan vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de pero pastor sale de Dios pero pastor aguántese Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 y 2 amén que Dios bendiga el tiempo que vamos a estar aquí dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4 1 y 2 dice después de esto miré y aquí una puerta abierta ¿en dónde? en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas hermanos después de esta vida se va a sonar una trompeta cuando el Señor venga dice la palabra de Dios no voy a tener el tiempo a lo mejor mirar estas sonar licencias va a sonar esta la trompeta los muertos en Cristo los que han muerto creyendo en el Señor van a resucitar y los que estemos vivos vamos a salir en las nubes es algo inexplicable que no te puedes imaginar con tu mente finita que tienes ni yo pero así va a ser simplemente si tú te pusieras a pensar ¿cómo estoy vivo yo? ¿cómo respiro? ¿qué hago para respirar? nada es el Espíritu de Dios que dio el soplo en Adán y Eva y tú lo tienes por la gracia de Dios hasta ahorita dice el verso 2 que al instante yo estaba ¿en qué? en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado escucha bien todas estas cosas no están a conseguir no van a acontecer aquí en la tierra van a acontecer allá porque vamos a ser transformados en un abrir los que somos hijos de Dios y yo no estoy haciendo a un lado a nadie si tú eres hija si eres hijo pregúntate ¿me iré ahí de hoy iré a esta de hoy en las bordas del cordero? soy negligente si todos somos pecadores bien lo dijo el salvador pero estoy haciendo yo cuando menos poniendo de mi parte para poder obtener esa salvación tan grande que Dios tiene preparado para mí no aquí allá allá en el cielo señor te doy gracias señor usame en este instante señor te lo pido en el nombre de Cristo Jesús amén pueden tomar asiento voy a tener que correr con este mensaje yo sé que va a haber comida hoy en día hermano muchos pastores iglesias no se habla del rapto de la venida de la segunda venida del señor y el señor te dice en Colosenses 3 buscar las cosas de arriba no en las de abajo donde está Dios y es lo más lo más que buscamos nosotros dígame es lo más que buscas tú las cosas que se van a quedar este piano se va a quedar aquí esta cosa se va a quedar aquí mis zapatos se van a quedar aquí mi ropa se va a quedar aquí voy a salir desnudo si es lo que dice la Biblia y 99.5% de iglesia anda más aferrado por lo que se va a quedar aquí no hagáis tesoros dice en San Mateo donde el orinco rompe ahí estamos tú te metes a un baño de los hombres y luego luego sabe que es de hombre porque tienen el manchón ahí del orinco ¿están entendiendo? una vez una hermana me dijo pastor pero porque todos orinamos ¿no? no hagas tesoros aquí en la tierra y es lo que hacemos más ¿cuánto estás pensando mañana? mañana se trabajo overtime no sabes el día de mañana y sobre todo peor que no estás enseñando a tus criaturas ayer que pasamos la línea hermanos de veras que me dio una gran tristeza y una niña se me acercó y me dice cómprame un sitio pues cambié uno de veinte porque yo sabía me hizo recordar mis tiempos cuando mi padre andaba de vago y nos dejaba sin comer había veces que en la casa donde yo vivía con mi madre no teníamos para gas por seis meses ni luz pastor yo decía yo voy a encontrar Cristo yo ya viví ellos van a vivir niñas y niños caminando tú tienes tu hijo ahí no sabes que va a pasar contigo buenas tardes no sabes tú tienes programado va a ir al colegio va a ir a esto no sabes si lo vas a ver que va a ir al colegio hello primera de timoteo 6-7 yo no estoy hablando con nadie no le hagas caso al diablo es que el pastor nos tiró no señor Dios te está hablando a ti y a mí o te arreglas o te quedas es como cuando vas a un trabajo y haces la aplicación no todo el mundo se queda unos se quedan otros no hallaron gracia en el patrón etcétera etcétera y se van alright pero tú déjame decir una cosa tú has hallado gracia el estar en la iglesia ya es gracia para ti porque Dios te trajo y yo no te traje para indicarte lo que es necesario que tú arregles y hagas porque a veces nos hace muy fácil no hacer esto y eso no sabemos we don't know but tomorrow nobody knows but tomorrow buenas tardes yo les dije hace meses muchas gentes hicieron reservación de los hoteles para ir de vacaciones en abril mejor mes del año abril y sabes que Dios le dijo no vas a ir de vacaciones porque no me pediste permiso a un cristiano te vas a ir al panteón le dio la pandemia adiós amigo es más si vas a ir al panteón hasta vas a ir quemado cuánta gente no la la quemaron y la gente lo guarda en uno de estos si quieres aquí esto está nuevo te lo guardo right ahí está mi mamá cómo sabes si está un compadre que se quemaron y nomás ahí échale un montoncito no sabes ni de quién es la ahí está mi mamá a lo mejor es un viejo ahí que que te cobraba la renta si me entiendes no es la misma cuando los vas gracias a dios que mi madre y mi padre los enterraron y yo los vi en Petro pero mucha gente no alcanzó dale gracias a dios thank you lord que aquí me tienes todavía miren hasta ustedes comían y el pastor dicen que es malo para el colesterol y oré dos veces y me los eché y le hice una hermana a Frank no le gusta le llevé una hermana a Peña yo creo con todo de cascarita se lo comió pero hermanos a veces hacemos esto 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 más preocupado por tu carro más preocupado por tu casa no te digo que no los tienes que pagar si no lo pagas se lo van a quitar no te digo que no vayas a trabajar vete a trabajar porque no quiero que mañana me digas pues ya ve me quitaron el carro por su culpa me dijo usted que no trabajara no señor lárguese de jalar amen pero no dejes a dios un lado porque a veces queremos dejar a dios para después voy a ir a trabajar dar un mal testimonio no señor fíjate lo que dice primera de timoteo capítulo 6 versículo 7 ¿están conmigo? tengo que correr con el mensaje dice el verso 7 porque nada hemos que traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar ¿alguien ha nacido con ropa aquí? claro pastor no ve que yo nací con un smoke si te hubieras atorado ahí en tu mamá y hubieras salido con ropa ¿verdad? si estoy hablando de verdad salimos desnudos ahora te cubres por el pecado que cometió Adán y Eva si ellos no hubieran cometido el pecado en el Génesis pues anduviéramos igual y ni cuenta nos hubiéramos dado cuando hubiéramos desnudos sin fajas ni nada de eso que traen las fajas no pueden ir a respirar así te vas a ir dice la Biblia así me voy a ir desnudo el día que yo me vaya ahí vayan con mis poses díganle que no voy a ir a Salvador a querer agarrar mis trajes pero este no el pastor está muy chiquito lo único que a lo mejor puede ir es Jesús o este ya está mira como está más grandote que yo no le queda pero hay veces escuche bien hay veces que nos da risa pensamos que nunca va a llegar eso gloria a Dios que llegó la pandemia déjame decirte gloria a Dios por eso bendito sea el Señor está sacando de la iglesia lo que no le sirve a él no tienes por qué tener temor sí tengo que tener temor y cuidarme a todos los tengo como el emascarado de plata yo también llego porque no me quiero contaminar hello porque no sé yo quién la tiene o quién no la tiene ¿estás entendiendo? ahora no nomás está aquí en todo el mundo está eso mucha gente se ha quedado sin trabajo mucha gente ha perdido su esposa mucha gente ha perdido su esposo mucha gente ha perdido sus hijos alegras a Dios que Dios pero Dios está aprobando la iglesia con eso hasta el viejo Trump ahora que no es cristiano y quiere que abrieran las iglesias esta semana porque ya la andaba y a veces no piensas hasta que te anda así como el chombo algún problema hay que ir a la iglesia porque a veces vienes tarde estoy hablando con todo el mundo y eso lo que dice San Mateo capítulo 24 a lo mejor voy a terminar el mensaje en la tarde como lo voy a decir como Raúl Velasco una y más para que vengas y si no quieres venir no vengas tú a lo mejor no ocupas eso San Mateo capítulo 24 reciclo 36 al 29 dice la palabra ya lo oyeron dice pero el día y la hora el pastor la sabe gloria a Dios por eso que nadie lo sabe mira si tú no la sabes y yo no lo sé yo tengo que estar preparado porque no sé si hoy va a llegar si tú no la sabes la hora tienes que estar preparado estoy hablando con todo el mundo estoy hablando conmigo cuando yo hice el mensaje Dios me dijo mira todos tenemos que estar preparados pero yo soy el pastor no me importa que sea el pastor usted también tiene que prepararse y tú también amén dice el 36 bien pero el día y la hora nadie lo sabe ni a un quien los ángeles de los cielos sino solo mi padre es más déjame decirte una cosa mi Cristo bueno Dios por eso él obedece mi padre y yo somos uno pero yo obedezco al padre dice y él te puso la muestra para que tú y yo obedezcamos al padre pero a veces nos vale el padre el padre no le hacemos caso ¿me están entendiendo? tú crees que eres cristiano tú crees que eres cristiana porque vienen los domingos porque diez más porque esto solamente tú sabes quién es y Dios sabe yo no estoy juzgando a nadie dice el verso 37 más como en los días de quien así será la venida del hijo pues si no sabes que noé duró duró calafateando el arca quizás cuántos meses se llevaron para hacer este piano este piano es caro cuesta 20 mil dólares por supuesto nuevo pero si se elaboraron bien aquí está el insito así estaba haciendo noé calafateando el arca estaba obedeciendo a Dios le dijo quiero que la hagas de tal medida a tal medida de tal a tal y tal y así te dice Dios a ti a mí a través de la Biblia quiero que hagas esto y no quiero que hagas esto quiero que hagas esto pero nosotros no queremos leer la Biblia porque no nos importa que dice Dios buenas tardes está bueno esto verdad y si no prosigues en lo que Dios dice let me tell you something bad news you gonna stay you gonna stay hay un canto que si yo no me quedo me voy con él es palabra de Dios no me voy a decir como los católicos es palabra de Dios te la vamos Señor hay veces que pensamos nosotros que creemos no pues como que como que pastor me voy de la iglesia a donde vas el Señor mismo le dijo en el capítulo 6 de San Juan a ellos el que no come mi sangre y bebe el que no bebe mi sangre y come mi carne el que no bebe mi sangre está hablando de tipo parábola a veces Dios tiene que hablarte en parábola para que no entiendas dice porque con sus oídos pesados no oyen y con sus ojos ven pero no entienden y que duro es cuando Dios te empieza a hablar de ese modo para que no entiendas por tu corazón duro sabes cuando es cuando cuando sabemos y debemos de identificar cuando Dios nos está hablando en ese modo cuando tú empiezas a repelar contra el pastor contra la iglesia contra la biblia contra esto estoy hablando con todo el mundo ¿y ven? cuando tú empiezas a repelar yo hubo un tiempo que repelé pastor cuando recién llegué yo les he dicho en el principio de mi carrera espiritual los primeros ocho meses iba a la iglesia ahí iba al billar y no soy mentiroso estoy siendo la neta y las cosas que hacía en la noche en el billar el viernes y sábado esas cosas predicaba mi pastor y salía enojado con mi esposa y al que llamó primero Dios fue a mí no a ella yo tenía más responsabilidad que mi esposa y aún ella se aguantó por eso la quiero más ¿qué le dijiste al pastor? ¿qué le hablaste por teléfono? ¿dónde andaba ya anoche? no empieces y así empezamos todos los cabezones y cabezonas empezamos a buscar excusas baratas es que el pastor y es no es Dios el que quiere arreglar tu vida déjalo 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 que te toque que te golpee que él puede hacer lo que él quiere contigo la palabra de Dios es un martillo el martillo cuando le va al clavo ay pero el clavo no le dice ay no me des tan recio más si es de esos allá de Jalisco así le decía a mis concuños allá traen sombreros parecen matones traen botas así le digo al pastor Carrillo entonces de allá le digo y traen las botas traen las uñas pintadas les dijo allá en la conferencia de Damas le digo de Carrillo yo ¿a poco el clavo le va a decir ay no ay no me des tan recio no toma entre más rápido lo metas mejor así es la palabra de Dios y cuando tú empiezas a repelar y enojarte y no me gusta agárrate con tu Dios ahí agárrate con Dios porque te va a dejar en las manos del diablo como dejó al otro perdió a su mujer su vieja del otro no entendió era el pastor americano que predica allá en México ¿cómo se llama? el gringo Kevin Wayne vieja mensa mensa le dijo Dios a los ángeles salte rápido y no voltees para atrás y el diablo mirá baby y qué duro es cuando una mujer escucha bien o un hombre se enamoran de un menso te trae menso mensa alguien que no conoce al Señor es lo que va a dejar Dios que te compre lo que no te pudo comprar el cristianito que tenías antes y el diablo te va a dar flores aunque te va a llevar al infierno y te está diciendo te traes estas flores porque no encontré palabras es un carito un carito que está ahí para ayudar y ah gracias I love you baby y no te das cuenta que ese diablito esa diablita te está encerrando te va a llevar cautivo es verdad esto que estás oyendo tienes que distinguir o este hombre o Dios o esta esta simplemente lo que predicó Salvador yo hablo si tu familia no conoce a Dios no tienes negocio ahí porque al ratito te vas a encontrar abriendo una cahuama cahuama dijo la otra vez pastor verdad que es lo que tomaba usted no me diga nada porque no va a ser que me abra apetito que bueno que sea sincero el pastor para que eres un pastor hipócrita que está viviendo en pecado pues como que todo está bien podemos echar heladas ayer a estos no los dejé ni que voltearan allá cuando estaban los tambores ahí y aquellos estaban todos los pichelotes allá yo sé que Salvador se les hace agua la boca pero si es que si tú te juntas donde hay bebida mi compa ahí ni vas a respetar mira déjame decirte una cosa el diablo puede usar a tu misma madre a tu mismo padre para echarte a perder tú llegas un día con Biblia mi madre se murió y se fue al infierno yo preferiría verte mi hijo como andabas antes rebotando y que me hubiera divorciado y que mis hijos volaran por todos los lados eso es lo que quiere el diablo si mi madre no es espiritual yo no tengo negocios con mi madre y la Biblia lo dice no lo digo yo el que no dejaré padre madre hijos no es digno de mí pero es que pastor es el cumpleaños de ella no tienes nada que hacer ahí nunca leen la Biblia nunca oran tú lo sabes yo lo sé porque yo no hablo con mis hermanos por lo mismo ellos se quedaron acostumbrados que Hugo llegaba con una botella de tequila pastor mi esposa se iba a Ciudad Guzmán y yo iba a Nuevo Jópez Sonora la higilera la llevabas imagina tiene camarones así le llaman a esas cochinadas que les dan micheladas no sé cómo en aquel entonces no había tú sabes qué le gusta a tu carne yo sé qué le gusta a mi carne ayer se aventaron una rolita ahí de los que iban al baile están moviendo los hombros vamos mejor aquí porque van a llegar bien pentes y el salvador estaba con los tambores ahí y el otro pastor de allá de baile la trinidad no se diga pero hermanos poquita levadura le da toda la masa tú te juntas un ratito con alguien que no es del señor te va a echar perder el resto de tu vida más si tú vienes al templo a ver qué dice ese viejo no tú vienes a ver qué le dice Dios y qué suave que yo le dije a Dios no señor sabes que hay gente que le gusta venir a la iglesia para que le laven el cerebro para que le hagan cosquillas no que vas a oír la verdad por eso muchas gentes mensos que están ahí viéndome por televisión o yo que no tengo pelos en la lengua esos mensos que me están viendo en la televisión que se fueron de aquí ahora quisieran regresar y no pueden porque ya Dios no se los permite ni el diablo menos pastor qué duro es es que da coraje pastor no le duele cuando pierde un alma duele ¿sabes cómo duele a un pastor cuando pierde un alma? como cuando vas sin tierra hacia tu hijo del panteón está entendiendo yo no sabía por qué mi pastor se enojaba con la gente que no iba a la iglesia con mi bovía si no somos de sal ni de azúcar ese viejito and I got the same problem si no te gusta lo siento dale gracias a Dios que me siento mal no verte en la iglesia donde debes de estar ojalá y y veas a tu mamá te lo digo a ti que no que no vuelvas a verla cuando la ves en un feto he prayed for you ¿entiendes? yo no creo en las lágrimas mucho donde hay coco grilo se nota cuando alguien llora de verdad como un día que aquel tarugo se iba a cazar me sacó mis lágrimas no sabe lo que hace este tonto dije perdón no es que es que hermanos el el casarse es un gran compromiso como no tienes una idea y déjame decirte otra cosa mejor el casarte con el señor Jesús y aceptarlo como tu único insuficiente salvador es un gran compromiso que tienes con él y él contigo dígame yo quiero que Dios me bendiga sabes que ahorita va a haber una comida ahí pues apure ese pastor no solo de pan vivirá el hombre y ahora lo voy a dejar ahí al último para que coman los gringos y nos dejen ahí los chiles rellenos ahí no sé qué hicieron dice la palabra de Dios verso 38 porque como en los días de de antes del diluvio escucha antes del día del rapto el diluvio es una porción es un evento tipo rapto estás entendiendo a la tarde voy a terminar el mensaje si para que lo entiendan dice porque como los días de antes del diluvio estaban que comiendo ayer la verdad las almejas y tantas cosas y qué hacemos primero cuando hay un un festejo yo no yo cuando era era estaba la carne lo primero que festejaba es tenía un unos botes así grandes y lo llenaba de cerveza con hielo que mis amigos festejaran y tenía como unas era vanidoso igual que muchos de ustedes 30 botellas yo creo de pisto se acuerda cuando usted festejaba en el mundo kilos de coca no sé yo yo nunca lo sé ahorita que el salvador dijo cristal no sé de qué habló si hay unos que sí festejan porque no tienen al señor yo no tenía al señor yo festejaba de esa manera y todavía para seguirle otro día compraba un barril y no de gasolina sino de eso que le puchan así sale agua ardiente todos saben todo sale a la luz y a veces no nos da pena eso es lo peor todavía seguimos con nuestra mente pecaminosa con nuestra mente sucia a mí aborrezco eso ya pastor ya lo aborrezco ya no quiero saber nada de eso debe de aborrecer el pecado porque como los días de Noé antes del diluvio estaban haciendo lo mismo que ahora mira que ni la pandemia los hace venir a la iglesia que mensos tonto sí sí tú que estás viéndome ahí pero pastor ¿por qué le dices la verdad? para que aprendan ni la pandemia los hace venir al templo pero si pueden ir al trabajo imagínate que la tienda cuando vas a la tienda tú no sabes quién trae la pandemia es que fui con mi familia y cómo sabes si aquel muchacho el más travieso llegó a una familia donde tenían pandemia y la trae y vas y la recoges tú ¿sabes que se muere la gente de eso? no tienes que tener ese miedo escandaloso sino temor tienes que traer la mitad tengo una aquí tengo dos en el carro tengo una de los porque están ganando aunque el pastor no le gusta que me ponga y el hijo del pastor me dijo quítate esa basura de ahí porque a ellos les gustan los gigantes le digo basura le digo dormí tienen cinco años bueno eso es otro punto pero tienes que cuidarte así como cuidas así como cuidas tu carne debes de cuidar tu vida espiritual como pastor aquí vas a aprender a respetar a Dios y allá afuera vas a aprender a respetar al diablo porque sabes que al diablo le gusta que lo respeten y lo obedezcan yo metía overtime con el diablo a veces cerraban el billar a las dos de la mañana y el dueño era compa de nosotros y metíamos la tequila para adentro y como al viejo le gustaba juguito no trajiste nada sí van a la troque traigan esto seguimos jugando igual que muchos de ustedes last night last cold ¿se acuerdan? no vas a ir ay me voy a salir allá en el video bailando ¿te acuerdas que el last cold y tráeme otra bandeja dos bandejas o no sé como le llaman esas sí todo sale a la luz sí y es así mira que sale ¿sabes que mi pastor hacía la misma cosa a ver cuál era el torpe que aventaba la piedra y cómo se llama ese churrito si ya sabemos que salimos de ahí pero no se te olvida tú debes de olvidarte por eso Dios le dio a la hermana a la esposa del pastor le dio un bastón porque antes dice que se cruzaban para echarse la helada juntos y ahora en lugar de echarse la helada pues se tiene el bastón para si el pastor le quiere dar sopas por eso no le quita el bastón Dios hermana guárdemelo ahí ok pero hermano todos sabemos de qué carecer tú lo sabes perfectamente yo de pura cura o de pura vacilada les digo les recuerdo cantitos de coritos y eso para ver cómo andas y rápido te recuerda ¿no? ¿o no? pues no recuerde pastor no no hagas caso a esas tonterías el diablo te va a tirar mira déjame decirte una cosa ya voy a terminar el diablo hizo tocar al señor jesús y no una vez y no dos veces fíjense él le dijo ¿sabes qué compa? no respetó a cristo mismo y él sabe que fue hecho por cristo el diablo y él sabe que sus días están contados y déjame decir una cosa tú también sabes que tus días ya están contados y le dijo el diablo mira ¿sabes qué? yo me paré en ese pináculo en ese templo pastor se ve un hoyo adentro allá en Israel da miedo pararse ahí hasta sientes que te vas ahí lo llevó el Espíritu Santo al señor para probarlo y le dijo y se ve todo Jerusalén todo eso te daré si postrado me verá quien se lo dijo satanás al señor y sabes qué tu patrón te dice eso no es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar esto quien te manda a matarte tanto hazte como yo tú nomás levántale así señor y sabes que yo necesito cuando yo voy a jugar todo mañana usted sabe que necesito pagar mi carro tú no me lo vas a pagar pero él sí señor tú sabes que yo necesito mañana levantarme y qué duro es el pastor que fuimos a ver me dice su hija y me dijo su mamá que ya me lo sé moría yo no lo vi niengo niengo quiere decir flaco y todavía se miraba así medio catástrofe ¿verdad? le digo no la hierba mala no muere le digo nunca muere pero también la hierba mala se va y es un pastor que le está sirviendo mucho al señor por eso yo lo ayudo a ellos porque le están sirviendo al señor hay gente que no le sirve al señor yo ni siquiera a veces oro de vez en cuando por ellos qué duro es cuando ya el pastor te deja en las manos de Cristo que en temor que te valga la iglesia que te valga la biblia que te valga eso ten cuidado hay gente aquí que ha sido revolcada súper revolcada estos dos chamacos stand up please aprendan de ellos esta chamaca llegó aquí de 17 años en feria yo los conozco desde chiquitito yo no le voy a decir lo que está pasando con su padre pero a ellos Dios les dijo y ella iba al panteón por no sé si dos años a querer sacar la niña que no te pase aprende ahora están estudiando para servirle a Dios van a tener pruebas van a tener problemas pero preferible tener problemas en las manos de Dios y que no estés ahí cabalgando como una mujer cualquiera o un hombre cualquiera no vivas nomás por vivir vive para Cristo que valga la pena porque una vida nomás vas a vivir aquí en esta tierra yo nunca he mirado más que a Cristo que ha resucitado y por fe y Lázaro pero Lázaro ya murió ¿estás entendiendo? entonces si vas a vivir una vez nomás vívela bien reflexiona y pregúntate hermano le digo pastor mira que tristeza me dio ver a los niños caminando ahí en la línea ahí oliendo el mofle del carro ahí deberías mandar a María todo cada fin de semana le gusta leer le gusta leer es el mofle de los carros y esos que hacen ruido porque que le pongan aquí pero dan lástima y sabes que como pastor te digo a mí me dan lástima los hijos de hermanos que no están en las cosas de Dios si estando en las cosas de Dios yo he mirado hijos de pastores hijos de cristianos que han caído en las drogas y en las cárceles con timás esos que no traen ni siquiera se preocupa por su hijo los tiempos dice la Biblia que son tiempos malos aunque tú no lo quieras creer pero son tiempos malos tú crees que porque comes y esto y el otro ya todo está bien no son malos porque ya no sabemos ni que comemos toda la comida está fermentada ves que la que la tienda fulana que van a tirar un montón de comida porque que salió con no sé qué amén y termino con esto dice el verso 39 todos juntos Mateo 24-39 no oigo bien una de dos todos juntos quiero que lean el Bible entendieron no entendieron tú estás entendiendo quizás ahorita me puedes decir sí sí entiendo pero mañana quién sabe a lo mejor eso que escuchaste en lugar de servirte de apoyo de ayuda te va a servir como una piedra es mejor que reflexiones y digas sabes que aquellos no entendieron ni pasó eso y pregunta yo estoy entendiendo estoy entendiendo yo amigos míos se han muerto amigos tuyos se han muerto uno de los que los balasearon otro que le pegó cáncer otro que amén gracias a Dios que todavía te tiene vivo para que oigas estas verdades y no estás jugando al religioso la religión no te va a salvar hermano hermana que te va a salvar si tú aceptas lo que Dios dice vamos a ponernos en pie gracias 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 Gracias.